Cuando veo tus ojos, me vuelvo loco Tienes esa energía, ese físico, tienes todo Y yo solo quiero un poco, un poco de tu voz Un poco de tu piel, un poco de color Un poco de calor también, y conquistarte Quiero ser aquel que robe tu corazón Y hacer más que pasarla bien Sin avisarte Te quiero a ti, y voy a tomarte Para mí, eres importante He visto muchos tipos de mujeres Pero nada igual a lo que tú eres Tienes algo especial y voy a descubrirlo Tienes algo especial y quiero decirlo Cuando veo tus ojos, me vuelvo loco Tienes esa energía, ese físico, tienes todo Y yo solo quiero un poco, un poco de tu voz Un poco de tu piel, un poco de color Un poco de calor también, y conquistarte Quiero ser aquel que robe tu corazón Y hacer más que pasarla bien Sin avisarte Te quiero a ti, y voy a tomarte Para mí, eres importante Te veo en todo lo que hago Me tienes obsesionado Algo en tu rostro dice que te conozco Me derrito, me derrito y ni siquiera te doy Cuando veo tus ojos, me vuelvo loco Tienes esa energía, ese físico, tienes todo Y yo solo quiero un poco, un poco de tu voz Un poco de tu piel, un poco de color Un poco de calor también, y conquistarte Quiero ser aquel que robe tu corazón Y hacer más que pasarla bien Sin avisarte Te quiero a ti, y voy a tomarte Para mí, eres importante Subtitulado por Jnkoil